Uno va lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su apán de dar su amor. Buenas noches, estamos con el maestro Fernando Rodas, él dice que no le diga maestro, pero bueno, buenas noches maestro. Buenas noches, muchas gracias. La verdad que es un placer escucharlo, es un lujo, un lujo para nuestra ciudad, un lujo que ha permitido a Niceto y de la mano de Niceto, hoy en la Casa de la Cultura. ¿Cuántos años con la música? Desde que me acuerdo y desde los 12 ya en los escenarios. ¿Y siempre el género tango? No, canté folclore hasta los 14 años, a los 14 años descubrí el tango y ahí me quedé. Lo que pasa es que por ahí yo trato cuando puedo meter alguna cosita como la que hice hoy, como para variar un poco y no aburrir con tango, porque hay gente que por ahí es muy difícil tener la concentración del público durante mucho tiempo. Está comprobado que más de 40, 45 minutos. Entonces cuando vos más variedad le das, por ahí se hace un poco más. No, 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 no. Giro en el medio del show, por ejemplo, para poder retomar con algo de lo mismo o con algo diferente. Claro, 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 como el caso de hoy que hicimos, cuando llego mi guitarra, canciones de las simples cosas, que son temas que normalmente están dentro del repertorio del folclore romántico. Así que, pero, bueno, bien, muy contento y muy agradecido de estar acá. Bien. Un lugar precioso, ¿eh? Lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo el teatrito. Y ahí dijo en un momento que la guitarra no le diera molilla a la guitarra, pero la verdad que sorprendió. No, yo me acompaño nada más, no soy guitarrista. Así, mira, toco un poquito la guitarra, toco un poquito el bandoneón, pero solamente para acompañarme un poquito nada. ¿Y cómo arrancó con la música ya a los 12 años sobre el escenario? Bueno, me alegra que me hagas esa pregunta, porque yo siempre digo que soy un cantor de raza. ¿Y por qué digo que soy un cantor de raza? Porque en mi casa todo, yo soy el menor de cuatro hermanos. Mi vieja y mi viejo cantaban, tocaban instrumentos, mis hermanos todos han cantado y de hecho uno de ellos, Abel, también vive de la música. Entonces, es como que yo bebé, mamé todo eso y bueno, lo llevo en la sangre. No es que un día yo dije, ¿qué puedo hacer para no trabajar? No, 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 yo canto desde que me acuerdo. No es un invento ni un capricho, nada. Amo esta profesión. Mamá y papá, músicos también, en el mismo género, en otro. Mi vieja, por ejemplo, que ella tiene 85 ahora, en su momento, por ejemplo, vos ponías una canción por Gina María Hidalgo y no sabías quién de las dos era Gina María Hidalgo. Mi viejo tocaba un poco la guitarra y un poco la verdulera. Mi vieja decía tocar la verdulera, era la más ennegación, pero mi mamá en realidad se especializaba en la verdulera. Así que imaginate que eso, desde que yo nací, escuchando y entre todo eso, no iba a fallarle, ¿viste? No, 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 me encanta. Igual tiene un timbre de voz muy ideal, muy particular para el tango y un registro tremendamente hermoso. Bueno, yo soy barito, ¿no? Mi registro de barito creo que es el más común, digamos, dentro de los cantores de tango, ¿no? O sea, después cada uno tiene un color diferente, pero el registro es de barito. Y bueno, trato de, sigo estudiando, porque yo doy clases de canto, pero también tomo clases de canto. Bien, bien, o sea que el aprendizaje nunca está completo, nunca termina, siempre hay que renovarse. El techo se lo pone uno, ¿no? La música, tanto en el canto como en los instrumentos, como en el baile mismo, no hay límite para eso. Uno se lo, se tiene que proponer por ahí ciertos objetivos y decir, bueno, yo tendría que llegar a poder hacer tal cosa. Una vez que lo lograste, bueno, ahora otra más, ¿entendés? Siempre un ejército más. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, si yo pudiera como ayer, querer decir, querer ser mentira, es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, se arrancan con ti. Y también, por allá dijo que cada cantante tenía que ponerle su impronta personal a cada canción. Y eso se vio muy reflejado, se hicieron muchos temas por ahí muy conocidos, que usted mismo decía que no es lo más habitual, siempre le gusta hacer temas menos conocidos. Pero sin embargo, por más allá de que sean conocidos, estaban todos como muy personalizados de Fernando Rodas. Bueno, es un poco de idea, porque no me gustan los imitadores y no me gusta hacer del éxito de una persona la misma forma, el mismo formato, la misma para donde para el otro, porque es por el hecho de que sea un éxito en otro cantor. No, el desafío de uno es hacerlo diferente, ya está hecho de una forma. El amor desolado, por ejemplo, ya está hecho, o sea, tiene un sello. Entonces vos tenés que salir de ese sello. Para ponerle esa impronta propia. Lógico, seguro. Si no, sos un aprovechador del estilo de Jorge Falcón, pobre. ¿Me entendés? Claro. El tipo le metió, la puso en el ángulo con eso. Impresionante. Bueno, pero también está bueno decir, bueno, no, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como yo lo siento, ¿viste? Y de eso se trata la música, ¿no? De sentir, principalmente. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Y por dónde termina, o no termina jamás. No, no termina, porque esto te da posibilidad de abrirte la cabeza al hecho de estudiar, ¿entendés? Yo soy un tipo que, si se refleja, es porque cumplí el objetivo, que es el de transmitir, ¿no es cierto? O sea, yo me paro, o trato de parar donde se paró el autor de la letra, ¿entendés? Entonces, a ver, leyendo antes de aprender un tema, lo leo, a ver qué dice, qué quiso decir el autor. Entonces, a través de eso yo le encuentro las palabras más importantes, las frases más importantes, dónde puedo cortar, dónde no puedo cortar, ¿me entendés? Porque a veces vos cortás en un lugar y le cambias el sentido. Totalmente. Entonces, bueno, es así la cosa. Y también algo que me llamó mucho la atención, la emoción de los aplausos. Esa sencillez suya de no creérsela, por así decirlo, como dirían los chicos. La fama es puro cuento. Es el tango. Mirá, el tango es cosa de la vida, son cosas de la vida. Y el tango, en todas las letras del tango siempre hay algo que te va a llevar a algún lugar, que te va a hacer aprender algo y que te va a informar de otras cosas. Bueno, Dieja Viola cuando dice, es que la gola se va y la fama es puro cuento. La gola se va, porque es una cuestión de edad. Y la fama, déjame de joder. No, 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 no es para mí. Pero un poquito de ese reconocimiento... Mirá, yo te voy a contar dos pequeñas cositas. En el disco anterior yo grabé Sus ojos se cerraron. Me parece una cosa impresionante, no sé si vos lo conoces. Y si no lo conoces, te invito a que te bajes la letra a algún lugar, la leas y tratá de ponerte en el lugar donde se puso la espera para interpretar eso. Bueno, para grabarlo habré estado, no sé, habré entrado y salido del estudio diez veces porque en la mitad no me podía llorar y me podía llorar y me podía llorar y no podía, no podía, no podía, no podía. Entonces un día le dije, mirá, dejémoslo cuatro días porque hoy para este tema no estoy, viste. Y lo tuve que ir grabando de apartes porque no, no lo podía hacer de una tirada porque no, no podía. Y otra cosa me pasó una vez en Colombia, cinco minutos la gente, controlada por reloj, parada. Y yo lloraba como un loco. Y en Japón me pasó exactamente lo mismo. Ya que los japoneses son fríos, ¿eh? Pero yo, sinceramente, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Yo me iba llorando atrás del escenario porque tenía que aparecer por el otro lado y el chico que me daba el micrófono que venía conmigo, claro, en mi tarzánico inglés, ¿viste? Él me decía, ahí, ok, ahí, ok. Y él estaba llorando como, no, se pensaba que por ahí me estaba descompuesto, ¿qué es eso, viste? No, 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 bueno, yo soy menos. De Azor y Ferrer. Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de índigo con español De bien y voz morochas, bien mi guitarra Y hablamos de los viajes por el mundo ¿Cómo es llevar la música a la infronta argentina, a la cultura argentina? Porque el tango nos identifica en cualquier parte del mundo Uno, si viaja por cualquier parte del mundo y habla de Argentina Lo asocian automáticamente con el tango Con el tango y con Maradona Con Maradona y con el tango, exactamente ¿Cómo es que se siente? Mirá, primero lo principal que casi siempre vas a ir a lugares Donde de una forma u otra se hace tango No creo que vayas a un... O te conviden para que vayas a un festival de rock ¿No es cierto? Siempre vas a ir a una milonga O a un festival Siempre donde hay tango Y la gente que va a esos lugares Es habitué de escuchar tango Y claro En todas partes del mundo de York Esta bailarín, cantores Pero cuando va a una compañía argentina Es como que se preparan para otra cosa ¿No? Porque nosotros somos los inventores La expectativa es otra Nosotros acá en Argentina En el río La Plata Es la meca del tango Entonces ellos ponen otra expectativa Y para nosotros es un placer Imaginante ¿Y es una exigencia extra? Esa expectativa puesta en la gente Mirá, yo me pongo nervioso siempre Hoy también Yo el día que no me ponga nervioso Antes de subir en la semana No canto más Porque si me da lo mismo Estar arriba en la semana Que abajo no 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 Ahora no Pero me agarraba la mano Cuando recién empecé Y me tranquilaba O sea Está en mi forma Y eso que desde los 12 años Estar luego en la semana Sí, sí Pero yo siento la responsabilidad Cada vez que subo Bien Y eso habla Habla viviendo usted Muchas gracias Gracias a usted por la nota Al contrario Gracias y un saludo grande Para toda la gente de Madariaga Que Bueno Me recibieron muy bien Me trataron muy bien Y ojalá Nos volvamos a ver pronto Seguramente no va a ser Esta la primera y la última Y va a ser Seguramente Muchísimas Esperemos que sea la primera Que sea la primera Exactamente Gracias No, gracias a ustedes Gracias, chicos Como son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé Qué fuerza sobre humana Me da valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un naufrago en el mar Sé que me pierdo en lontananza Cuando me puedo recitar Qué triste Después de cantar Esa dicha que pasó El amor de una ilusión Número, nuestra ¡Suscríbete!